Aleluya Grandes maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos Te alabaré mi Dios Te adoraré en todo tiempo Grandes maravillosas son tus obras Grandes maravillosas son tus obras Grandes maravillosas son tus obras Oh Jehová Grandes maravillosas son tus obras 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 Oh Jehová Grandes maravillosas son tus obras Solo tú Señor eres santo, solo tú Señor eres santo Solo tú Señor eres santo, oh Jehová Solo tú Señor eres santo Solo tú, Señor, eres santo Solo tú, Señor, eres santo Solo tú, Señor, eres santo Oh, Jehová, solo tú, Señor, eres santo Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Oh, Jehová, justos y verdaderos son tus caminos 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 Oh, Jehová, justos y verdaderos son tus caminos Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene el Padre sino por mí Con las palmas arriba, con las palmas arriba Con las palmas arriba, alábale, adúrale, alábale, adúrale Solo tu Señor eres santo, solo tu Señor eres santo Solo tu Señor eres santo Oh, Jehová, solo tu Señor eres santo 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 Oh, Jehová, solo tu Señor eres santo Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Oh, Jehová, justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Justos y verdaderos son tus caminos Oh, Jehová, justos y verdaderos son tus caminos Porque Él hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo, hombre A Él sea la gloria A Él sea la alabanza Mira las aves del cielo Que no siembran Ni siegan Ni recogen Ni ganeros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta No valéis vosotros Mucho más que ellos Vamos, levanten tus manos Y adúrale Tú no estás solo Papá Dios te sostiene Vamos allá, vale Mira las aves del cielo Mira las aves de cómo alaban Mira los campos Cómo florecen Y por qué te apates Oh, alma mía Dios es quien cuida Y cuidará de ti Mira los aves de cómo alaban Mira los campos Cómo florecen Que te apates Oh, alma mía Dios es quien cuida Y cuidará de ti Mira las aves Cómo alaban Mira los campos Cómo florecen Porque te apates Oh, alma mía Dios es quien cuida Y cuidará de ti Mi Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida De sus ovejas Cuando se pierda Una de ellas Cuida su vida Porque los ama Mi Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida De sus ovejas Y cuando se pierda Una de ellas Él da su vida Porque los ama Vamos mi hermano Alávales Él te sustentará Él extenderá su mano Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu hogar Jesús Jesús es el buen pastor Que siempre Siempre Estará A tu lado A tu lado Mira las aves Cómo alaban Mira los campos Cómo florecen Porque te apates Oh, alma mía Dios es quien cuida Cuidará de ti Mira las aves Cómo alaban Mira los campos Cómo florecen Porque te apates Oh, alma mía Dios es quien cuida Cuidará de ti Mi Jesucristo Es el buen pastor Que no descuida De sus ovejas Cuando se pierda Una de ellas Él da su vida Porque los ama ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Papá Dios es el que te sostiene Papá Dios es el que te cuida Él es el que provee Si Dios cuida de las aves Imagina cuánto más cuidará de ti Mi Jesucristo es el buen pastor El que no descuida de sus ovejas Cuando se pierda una de ellas Él da su vida porque nos ama Mi Jesucristo es el buen pastor El que no descuida de sus ovejas Cuando se pierda una de ellas Él da su vida porque nos ama El que no descuida de sus ovejas Gracias mi Dios Porque nunca me dejaste Nunca te olvidaste de mí Por eso te alabo Por eso te adoro Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo vive Cristo, Cristo vive Alábale, adórale Alábale, adórale Reclamame, dice el Señor Reclamame, dice el Señor Reclamame, dice el Señor Y yo te responderé Reclamame, dice el Señor Reclamame, dice el Señor Reclamame, dice el Señor Y yo te responderé Aleluya En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Reclamame, dice el Señor Reclamame, dice el Señor Y yo te responderé En el tiempo de gozo En el tiempo de dolor Reclamame, dice el Señor Y yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes sanidad Reclama a mí, dice el Señor y yo te responderé Si te sientes enfermo y no tienes sanidad Reclama a mí, dice el Señor y yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Reclama a mí, dice el Señor y yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor Reclama a mí, dice el Señor y yo te responderé Solamente confía en Jehová Tú dices, no sé qué hacer Y Dios te dice Clama a mí, yo te responderé Puedes estar pasando problemas Enfermedades Necesidades Pero no importa Tu alabanza tiene que ser constante En todo tiempo le alabamos al Señor Y esas palmas pa' arriba Y esas palmas pa' arriba Y esas palmas pa' arriba Reclama a mí, dice el Señor Reclama a mí, dice el Señor y yo te responderé Reclama a mí, dice el Señor y yo te responderé Reclama a mí, dice el Señor y yo te responderé Reclama a mí, dice el Señor y yo te responderé y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en este tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en este tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en este tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en este tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en este tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en este tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. En el tiempo de gozo, en este tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios te dice, yo te he amado, un amor eterno. ¡Gracias, Señor, por amarme, gracias, mi Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gloria, gloria, aleluya Nunca digas que nadie te ama Porque Jesucristo te ama Sentimos su amor Amar como Dios te ama Amar como Dios te ama Perdona como Dios perdona Gloria, gloria, aleluya Amar como Dios te ama Amar como Dios te ama Perdona como Dios perdona Gloria, gloria, aleluya Siento el poder del pan Siento el poder del Hijo Siento el Espíritu Santo Gloria, gloria, aleluya Cristo, Cristo, vive Cristo, Cristo, vive Seguro tu presencia mi Dios Con la palma más arriba 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 Siento el poder del Padre Siento el poder del Hijo Siento el Espíritu Santo Gloria, gloria, aleluya Siento el poder del Padre Siento el poder del Hijo Siento el Espíritu Santo Gloria, gloria, aleluya Siento el poder del Hijo Siento el poder del Hijo Siento el poder del Hijo Siento el Espíritu Santo Gloria, gloria, aleluya Con la palma más arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Cristo, Cristo, vive Cristo, Cristo, vive Cristo, Cristo, vive Siento el poder del Padre Siento el poder del Hijo Siento el Espíritu Santo Mi gloria, mi gloria, aleluya Siento el poder del Padre Siento el poder del Hijo Siento el Espíritu Santo Mi gloria, mi gloria, aleluya Siente la presencia de Papá Dios Ahí donde tú estás En el trabajo, en el hogar, en el estudio A donde tú vayas y donde estés Papá Dios te acompaña Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive, Cristo vive Música Tu amado Espíritu Santo Guíame con tu poder Guíame con tu gracia Mientras viva aquí en la tierra De día y de noche Yo camino junto a ti Amado Espíritu Santo Música Amado Espíritu Santo Chuyá Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Guíame con tu poder Guíame con tu gracia Guíame con tu poder Guíame con tu gracia Santo Espíritu, lluvia Espíritu Santo Espíritu, lluvia Espíritu Guíame con tu poder, guíame con tu gracia Guíame con tu poder, guíame con tu gracia Ya va llegando la hora, ya va llegando el día Ya va llegando la hora, ya va llegando el día ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? Ya va llegando la hora, ya va llegando el día Ya va llegando la hora, ya va llegando el día ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? Amado Espíritu Santo, mi compañero fiel Te amo, te amo, te amo Santo Espíritu, lluvia Espíritu Santo Espíritu, lluvia Espíritu Guíame con tu poder, lluvia Espíritu Santo Espíritu, lluvia Espíritu Guíame con tu poder, guíame con tu gracia Guíame con tu poder, guíame con tu gracia Ya va llegando la hora, ya va llegando el día Ya va llegando la hora, ya va llegando el día ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? Hay alegría en mi corazón, mi Dios Hay alegría en mi alma, por eso te alabo Por eso engrandezco tu santo nombre Ya va llegando la hora, ya va llegando el día Ya va llegando la hora, ya va llegando el día ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? ¿Y dónde están los adoradores? ¿Y cómo le alaban? ¿Y cómo le adoran? ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? ¿Qué cuenta le daré si nada no sé yo? Con la palma más arriba 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 Con la palma más allá Todo se pregunta de qué es lo que está pasando Todo se pregunta de qué es lo que está pasando El Espíritu Santo a mí me está llenando El Espíritu Santo a mí me está bautizando Todo se pregunta de qué es lo que está pasando Todo se pregunta de qué es lo que está pasando El Espíritu Santo a mí me está llenando El Espíritu Santo a mí me está bautizando Todo se pregunta de qué es lo que está pasando El Espíritu Santo a mí me está llenando El Espíritu Santo a mí me está bautizando Con puso y alegría alábale Con puso y alegría adórale Con puso y alegría alábale Nunca dejes de alabarle al Señor Al lado de tu vida Gracias Jesús Todo se pregunta de qué es lo que está pasando Todo se pregunta de qué es lo que está pasando El Espíritu Santo a mí me está llenando El Espíritu Santo a mí me está bautizando Todo se pregunta de qué es lo que está pasando Todo se pregunta de qué es lo que está pasando El Espíritu Santo a mí me está llenando El Espíritu Santo a mí me está bautizando Todo se pregunta de qué es lo que está pasando Todo se pregunta de qué es lo que está pasando El Espíritu Santo a mí me está bautizando Todos se preguntan qué es lo que está pasando Todos se preguntan qué es lo que está pasando El Espíritu Santo a mí me está llamando El Espíritu Santo a mí me está bautizando Cumpía mi hermano, cumpía mi hermana El amado Espíritu Santo hará grandes cosas en tu vida Te adoramos, en grande se nuestro santo nombre El Espíritu Santo a mí me está bautizando